desde allá me voy a enfocar bien voy a enfocar bien eso porque esto va a estar buenísimo desde aquí se ve perfecto quiero ver cabal allá van saliendo los primeros allá va saliendo cama ahorita lo vamos a enfocar allá va saliendo cama vuela lana de hiel yo no creía que se iba a meter lana de hiel estas bichas son valorudas porque no es fácil no es fácil el tirasen una creciente así aunque se viene golpeando uno todo ahí pero estas bichas tienen valor y la Alejandra ya va por tercera vez vuela allá está mire ahí solamente hay cuatro y faltan otros cuatro y faltan otros cuatro vuela allá van llegando ya seco a saber que están hablando a ver que dice papi chula dice no esta vez si no pasa ahí están riendo porque ni pueden avanzar las bichas porque de ahí va a salir la bici la Johanna ahí va entrando la bici vuela vaya primero el primero cama que se va a tirar primero viene seco vamos a enfocar la cara de la bicha porque las bichas son más miedosas mira la cara de la bici la cara de la bici miren la bici donde viene la bici miren la bici miren la bici miren la bici aquí llegando seco ya ve ahí ve aquel chivo está en su no te golpeaste no golpeé ahí ve ahí ve piedras en arena ay ay si dolió miren la bici no puede la bici no puede si dolió si dolió Chuchitas de allá. ¿Sabes que nos vemos bien bonitos? ¿Y qué pasó? ¿Ya te tiraste vos? Sí, dos veces ya. Aquí era lo que hiciste el diumático. Sí, pero es que se le olvidaron los diumáticos, men. Sí. Pero tenía una buena... ¿Bessy, y qué te golpeaste, Bessy? Ya regaló. Tenía cuidando lo más sagrado, pero fue lo primero que me preguntaron. Pregúntele ahí lo que le pasó a mi amigo ahí. Yo le encontré a Julio en el camino así, voy a cantar. Sí. Yo estaba metido debajo del agua ahí cuando... ¿Qué había pasado? Y yo no tenía culpa, pues. Ahorita está bonito para jugar mica, así como está el agua. Ajá. No puede nadar en culo. Sí, güey, es sucia. Sí. Yo no creía que la Bessy se iba a tirar. Sí, está bien tarde allá. Sí, la Bessy. Pero ahí venía puro... Así venía, pero... Pura Natalí cuando la valla. Ajá. Venga de aquí a ratito, pum, pero... Ahí se da el lance. Sí, demasiado. Yo la llena me iba ahí. Yo me traía la pata. Vuela. Qué chivo, porque así no es tan fuerte como fue. Ajá, así está bajito. Sí, sin miedo de dejar ir uno y todo. Así se va aprendiendo uno. Ajá, así para hacer práctica, ¿verdad? Ajá. Con grandes sentones, pero... No, si de la nada surgió allí. Sí, de la nada. ¿Y qué le avisó de que iba a haber necesitado? Ajá. Y como nos fuimos para allá y dijimos, si iba a bajar en el naranjo, tú a bajar en el naranjo. ¿No se me lo fue? Pero... Nos fuimos grabando ustedes y pum, pasaban que usó el carrito. Hasta burla el carrito. Mira, es que nosotros la regamos en no grabar en esas partes. Ella tiene la culpa, ve. Ella tiene la culpa. El carrito como que le nacieron a Ana. No. Ahí lo van a ver en un video. Cuando veníamos allí, pasamos un charco y como si veníamos siguiendo a alguien. Pero no puedes repetir de aquí para allá. Sí, la vamos a hacerme. Se paró en dos patas el carrito. Sí, en dos patas. Y no le aceptó. Ya iba a ser igual a la de Julio. Sí. ¿Ya iba a ser igual a la de Julio? ¡Volcada! ¡Volcado! Pero entre dos se levanta. Ahora sí, muy bien, aluminada. Pero por las piedras. Mira, ve todo esto, ve. Esto y aquí. Mira, ¿y dónde las dejaste? Allí, pegadas, papá. Mira, venga, les recomiendo tirarse una creciente. Allí las ponen las pegadas. Mira yo. De viento, de viento me quedé. ¿Hiciste al sato ahí o no? No, hombre. Ahorita. Falta, falta. A esto no lo puede hacer seco. Ni esto. No lo puede hacer. ¿Cómo que no lo hace? Yo es mi madre a las cosas que no puede hacer. No, Franklin, no. Lo que no sabe que aquí lo hemos piado. Va, de allí, ve. ¿Clavados? Sí, clavados he hecho yo de más alto. No, pero... No, pero... Tiene nada, pues, pero... O sea, el diablo no puede tampoco. No lo hizo el diablo. Y eso y eso, mano. O sea, no puede. Ah, eso no lo mojen, no lo mojen, no lo mojen. Pues si, ve a hacerlo y ve cuando venía la creciente. Qué chingos. Y también los cabellos, ¿qué? La de allá abajo, si la capté con el dron. ¿Cuál? La de aquí, no, porque es que esta venía bien despacito. Pero sí, hicieron la rampa allá. Es que ya no tenía batería, entonces le tenía apagado el dron y en lo que la encendía venía por acá y todo. ¿No hicieron meter la rampa allá? Ah, no, hasta la rampa no llegamos y no cayendo andando en la moto que se le llevaba al río o la vestra, ¿no? De ahí la agarramos. Ah, no está el murito. De ahí la agarramos. ¿De dónde yo acá? De allá, de aquel murito. Para creer que la rampa, viendo qué pasamos. Ahí, fácil. Pero ya le han preguntado, ya pasaron aquellos locos. O sea, que rápido terminaron. No, no, no rápido, pero estábamos grabando ahí. Después nosotros, como yo, lo vi que pasó así, don Soro. Ah, es que ustedes estaban allá afuera. Ajá, afuera. Entonces vine, ya sé cuando terminamos, le dio la gorda. ¿Será que pasó creciente y llegó la norma y nos dijo la... Sí, este... Oye, aquí va primero y llegó. Sí, 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 nos dijo la norma, pero es que era bien chiquita y pequeña. Ah, dijo así. Ajá, estaba pequeña. Imagínense que los demás ahorita lo trajeron y yo y les pregunté si era que ahí andaba en la visada. Sí, me dejaron bien tranquilo y iban para adentro. Ajá. Otros que eran si iban para adentro. Ajá, chaval. No, mire, Coco. No, mire, Coco. No, para adentro iban ya. Ah, vaya, Coco, vaya, Coco. Así va a ser, mire. Demuéstrenle a ustedes... Demuéstrenle a ustedes cómo se hace un clavado de así, de la peña alta. Este es para el diablo. Permiso, permiso. Es que no es lo bajito, sino que es lo que tenés que saltar para caer de clavado, porque tenés que estirarte. ¿Qué es clavado eso? Sí, ¿ves? Uh. Uh. Ah, vaygalo, vaygalo. Allá tuviste la práctica. ¡Huela! ¡Qué panzazo! Va seco, 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 seco. Uh. Oh. No, hombre. Es que estos van a enseñarles uno. ¡Otro! Está ese pudo. No, pero ¿cómo cayó? Ah. No, te vas a dejar que te falleciaste ahí. Otros de aquí nos vamos a... Vaya, va al diablo, va al diablo. Ay, Dios. ¡Por mi patria! ¡Por mi madre, diablo! ¡Por mi madre! ¡Oh! ¡Por mi familia! ¡Oh! ¡Por mi mamá! ¡Oh! Por tu otra. Pero procurar caer ahí, o sea, va adentro, va a la peña. Para que sea más emocionante, procurar caer ahí con la cabeza. ¿Tú sabes? ¡Por la gloria! ¡Por la gloria! ¡Por la gloria! ¡Por la gloria! ¡Y por qué no puedo nadar! ¡Oh! 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 ¡Sí sabe! ¡Oh! Así dejó, decía un cifrón. ¡Oh! Pero acá estuvo bien. Pero agarró impulso. Que estuvo mejor que la de fuera. Agarró. Sí, estuvo bien. Ajá. Pero agarraste impulso. Agarraste impulso con un pie. Ajá. Pero estuvo bien. O sea, el importante es llegar y caer. No, no lo ha hecho, Chuga. No tiene valor. No lo hagas, Chuga. Te va a matar. Te va a matar. No lo hagas. Imagínate eso, Chuga, ahí. Mírame, le puede pasar así como la hueva. ¿Cómo? Cuando se tira, pero al final se arrepiente. Ah, sí. No vaya a ser alegre. Y aquí sigue. Ah, bien. Vos, quizás. Y el diablo, que la leo mejor. De ahí a... Sí, el primero. Pero antes que estuviera... Cuando estaba más pachito, lo hice yo. Es que el clavado es como que... Y yo le puse el reto al diablo. Y en lo que el diablo se iba a tirar, veníamos, íbamos viendo las piedritas de allá. Y le digo, ahí viene, le digo, Chuga. Y ya empezó. Y ya se hubiera tirado y la creciente hubiera venido. Ajá, ya está chido.